¿Qué onda ricreadores? Bienvenidos otra vez a mi canal, en esta ocasión les traigo más ideas para que hagan portadas bonitas para sus materias, en esta ocasión toca la de química y artísticas o arte, para esto voy a tomar mi libreta. Pero antes de continuar les recuerdo que es súper importante que se suscriban a mi canal y si ya están suscritos que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos. Comienzo escribiendo artísticas así en grande y con este tipo de letra como inflada. También creo que se ve padre poner las letras a diferentes alturas. Y es más, la S la voy a poner acá abajo como que se cayó. Ahora comienzo a dibujar elementos que tengan que ver con la materia, por ejemplo acá un pincel. Acá abajo una paleta como de acuarelas. A un lado unas tijeras. Arriba un lápiz. La verdad es que todas son formas muy fáciles. A un lado un bote de pegamento. Acá abajo en la esquina una cinta adhesiva. Para rellenar voy a hacer como manchas de pintura en todo el espacio que queda en blanco. También estas manchas son muy fáciles de hacer. Y ahora sí comienzo a rellenar todo con color, cada letra con una diferente. Después las acuarelas. Las tijeras con amarillo. Las tijeras con amarillo. El lápiz, pues de color lápiz. La etiqueta del pegamento morada. El pincel. La cinta adhesiva azul. Y las manchas de distintos colores. Aprovecho para recordarles que si hacen esta o cualquier otra de las cosas que ven aquí en mi canal, mándenme una foto a mi Instagram para subirla a mis historias. Me encuentran como arroba rick-abrego. Y listo, así de fácil. Para la segunda portada tomo la siguiente libreta. Comienza a escribir química con falso lettering. Si ustedes no saben cómo escribir así, les recuerdo que tengo un video donde les enseño cómo hacer todo el abecedario con esta técnica. Por aquí se los dejo para que lo chequen y aprendan. Ahora, en todo el costado derecho de la libreta, comienzo a dibujar elementos que tienen que ver con la materia. Por ejemplo, estos vasos y probetas. Algunos cuadros para elementos de la tabla periódica. Algunos cuadros para elementos de la tabla periódica. Algunos cuadros paraotunos. Algunos cuadros para elementos de la tabla periódica. Los cuadros para el petróleo. Algunos cuadros de la tabla periódica. ¡Y listo! También son formas muy fáciles. Y ahora sí llenamos con color estos dibujos. Voy a utilizar los colores amarillo, tinto y dos tonos de verdes. ¡Suscríbete al canal! Con un azul así súper bajito voy a rellenar la parte de los frascos que se supone que es de cristal y que no tiene ninguna sustancia química. También la nube de agua. Con amarillo contorneo química. Por último tomo mi plantilla de círculos y comienzo a hacer algunos alrededor de química de distintos tamaños. Algunas burbujas que salen de estas sustancias. Seguimos haciendo más círculos con los otros colores del diseño. ¡Y listo! ¡El resultado es este! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.